I tried, I tried to fight alone Cause sometimes, sometimes we just don't know Yeah, ya son muchos más Cada día yo me esfuerzo más y más Con cada misión para llegar hasta tu corazón Yo soy, Rotecler Yo juego a mi letra En esta agua nadie me puede ganar Pierden todos los demás En cualquier partida en online Este es un especial de cien Me está haciendo el vuelo y no lo creen Aunque el juego me vaya con la La verdad todo me da igual Aún así yo gano y me va muy bien Yo no tengo partners y todo me sale bien Con cada comentario es un apoyo incondicional Gracias a todos ustedes por seguirme hasta el final Gracias por ser mi suscriptor Te lo agradezco de corazón Gracias por ser mi suscriptor Te lo agradezco de corazón Yo necesito mi propio club Si somos que tienen un poco más No te obligan a verlos Ni yo ni tú Hoy vengo a festejar los subs Los cien que tengo en Youtube Y que puedo yo decir Si he llegado hasta aquí Solo por ti Vengo a hacerte feliz En los videos para hacer reír Cada vez seremos más y más Una gran familia que me apoyará Gracias por ser mi suscriptor Te lo agradezco de corazón Gracias por ser mi suscriptor Te lo agradezco de corazón Venga me presento mi nombre es Andrés Humberto Vengo a cantarles a todos los insectos Y a todos los niños ratas que llegan a este canal Para disfrutar los videos de este carnal Perdonen mis insultos pero soy así Al igual que ustedes me gusta ser feliz Con estos videos me gusta sonreír Poniendo mi granito de arena para cantar aquí Pensar que me burlaba sin saber Todo estaba mal y me senté Me puse a pensar como es que él Sería algún día World Art Declen Gracias por ser mi suscriptor Te lo agradezco de corazón Gracias por ser mi suscriptor Te lo agradezco de corazón Bueno chicos espero que les haya gustado El especial 100 sub yo les dije que iba a cantar Y esta es la canta ¿Cómo se llama? La canción No sé como se dice Tengo un cochinero aquí No dormimos nada Y tuvimos fallos técnicos varias veces Y nos empezamos a asustar un poquito Por algo que no les puedo contar Pero suena muy loco Y me encuentro con Nick Yuel Que está a mi lado Hola Y pues nos revelamos haciendo esta canción O sea Él ayudó todo Bueno no Sí ayudó todo Pero también quiero También se tiene que llevar Que esto Nebura And The King Que también Les dejaré Les ayudó con la letra Sí Les vamos a dejar la descripción abajo Y en el canal de también Perdón He quedado un poquito ronco Porque no duerme todo el día Me he estado durmiendo ahorita Así que Les dejaré el link abajo En la descripción En el canal de Nick Yuel Y de Nebura And The King Y pues mi grupo de Facebook Los piqui y más las facas Y bueno espero que les haya gustado Y yo soy Guardatecles Y yo soy Nick Yuel Y esto ha sido La Especial C-Fu Gracias por ser mi suscriptor Hasta la próxima